Cada viaje en avión es una aventura especial. Incluso aquellos que ya han pasado por miles de horas de vuelo experimentan la emoción de volver a subirse a un avión. ¿Cuánto sabemos de la aviación de pasajeros? En este episodio, hemos preparado algunos datos que quizás no conozcan y que pueden ser útiles para los que viajan en avión. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos de los secretos en los aviones. ¡Empecemos! Muchos pasajeros en los aviones se fijan en los interesantes símbolos de triángulos negros que hay sobre las ventanillas en el centro del avión. ¿Qué son esas marcas negras? Algunos llaman al asiento marcado con este triángulo, el asiento de William Shatner. En un episodio de la serie La Dimensión Desconocida, el personaje del actor William Shatner podía ver desde el asiento bajo el triángulo negro a los gremlins, sentados en el ala del avión. Pero de hecho, no es nada malo. Los triángulos negros marcan el punto con la mejor vista del ala del aeronave, lo que permite a la tripulación encontrar rápidamente una posición conveniente para observar las alas y en particular los flaps. Además, la ventanilla marcada puede utilizarse para comprobar visualmente en caso de fallo del tren de aterrizaje, para verificar si hay hielo en su superficie o tal vez humo que sale de los motores. Si alguna vez se han sentado en un avión en la ventanilla junto a las alas, habrán podido notar un pequeño gancho amarillo en el ala y probablemente se hayan preguntado para qué sirve. De hecho, este gancho es importante y en determinadas circunstancias puede salvar la vida de los pasajeros. Las alas lisas y aerodinámicas de los aviones pueden ser una gran desventaja a la hora de evacuar a los pasajeros en caso de un aterrizaje de emergencia. Las alas aerodinámicas tienen superficie resbaladiza para los pasajeros que serán evacuados por las puertas de emergencia situadas sobre las alas. En este caso se utilizan estos ganchos para fijar cuerdas de salvamento desde el ala hasta la puerta del avión, a las que los pasajeros que salen del ala pueden agarrarse y así se evita que se caigan del ala. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la mayoría de los aviones son blancos? ¿Por qué las compañías aéreas no marcan sus aviones con colores? No es por falta de imaginación o por la voluntad de ahorrar dinero, sino por razones prácticas. En primer lugar, la pintura blanca refleja la luz y el avión no se calienta tanto bajo el sol cuando vuela. En segundo lugar, bajo la influencia de la radiación ultravioleta grandes alturas, la pintura se desvanece rápidamente, pero no la pintura blanca. En tercer lugar, un avión blanco es más visible en el cielo para otros pilotos y aves. Estadísticamente hay menos choques con pájaros con aviones blancos que con otros aviones. La cuarta ventaja es que el mantenimiento de los aviones blancos es más fácil, ya que las grietas, abolladuras, deformaciones del metal y entre otras cosas son claramente visibles sobre un fondo blanco. Por último, es más fácil que las compañías aéreas se presten o alquilen aviones entre sí. Basta con cambiar las letras y el logotipo. El piloto puede arrestar a alguien durante el vuelo, por lo tanto siempre disponen de esposas a bordo. Cuando la puerta del avión se cierra, el piloto de la aeronave tiene plena autoridad. Puede arrestar a un pasajero y ponerle una multa e incluso tomar la última voluntad de un moribundo. Claramente no tiene el pleno derecho legal de arrestar a alguien, pero puede detenerlo a bordo del avión y entregarlo a las autoridades una vez que haya aterrizado. En algunas compañías aéreas, a los pilotos se les sirven comidas diferentes que no pueden compartir entre ellos. Esto se hace en caso de que algo pueda provocar una intoxicación alimentaria. En tal situación, siempre habrá un copiloto en pleno estado de salud que podrá volar el avión con normalidad. ¿Por qué se apagan las luces de la cabina durante el despegue y el aterrizaje? Estas dos etapas son las más peligrosas de un vuelo. Así que en primer lugar, es una medida de precaución en caso de emergencia. Las luces tenues permiten que los ojos se adapten a la oscuridad para que los pasajeros no se encuentren a ciegas de repente si ocurre algo y si necesitan dirigirse hacia las puertas en la oscuridad o con humo. Los caminos iluminados que conducen a las salidas de emergencia también son más visibles. También facilita la visión de lo que ocurre fuera del avión. En segundo lugar, es necesario atenuar las luces para ahorrar energía. Los generadores son la fuente de energía en los aviones, que siempre funcionan a pleno rendimiento. Las turbinas de los motores de los aviones que alimentan los generadores reducen su velocidad durante el aterrizaje. Las luces se apagan en la cabina para que nada que esté de más interfiera en el funcionamiento del generador cuando éste alcanza su punto máximo, para minimizar riesgos adicionales de cortocircuito. La seguridad de los pasajeros es lo principal para la compañía aérea. Por esta misma razón, todo está pensado hasta el más mínimo detalle. Es posible abrir la puerta del baño del avión desde afuera sin necesidad de llave. El mecanismo de cierre de la puerta del aseo suele estar oculto tras el cartel de no smoking, no fumar o lavatory, baño. Esto se hace en caso de que alguien se sienta mal en el baño, por ejemplo, si un niño travieso cierra la puerta o la puerta se atasca. ¿Se han fijado alguna vez en las antenas que sobresalen de las alas de un avión? ¿Se han preguntado para qué sirven? De hecho, estas antenas aparentemente insignificantes tienen una importante función. Sirven para que el avión pueda disipar la electricidad estática en vuelo. Durante el vuelo y la fricción con el aire, inevitablemente se acumula una carga. Y es para descargar esta electricidad estática en el aire que se necesitan estos descargadores. Los pilotos pueden quedarse dormidos durante el vuelo. Alrededor del 43 al 54% de los pilotos que trabajan en el Reino Unido. Noruega y Suecia admiten haberse quedado dormidos mientras volaban un avión de pasajeros. Durante los vuelos largos, se les asigna a los pilotos un tiempo de descanso en el que el copiloto toma el mando. Para este fin, el avión incluso dispone de literas especialmente equipadas. Sea como fuere, los pilotos que participaron en la encuesta admitieron que se quedaron dormidos involuntariamente, es decir, no durante su periodo de descanso. Suena aterrador, ¿verdad? A los pilotos no se les permite dejarse la barba larga. ¿Les sorprende? ¿Quieren saber el porqué de esta prohibición? En caso de emergencia, todos los pasajeros y la tripulación tienen a su disposición máscaras de oxígeno. Estos dispositivos de protección deben ajustarse bien a la cara. La barba puede interferir con esto, poniendo la vida del piloto en peligro. Pero todavía hay otra razón. Un piloto con barba puede causar desconfianza entre los pasajeros, y no hay manera de cambiarlo. Al contrario, la calificación de la aerolínea puede bajar. Tampoco es aconsejable que los pilotos se pongan piercings. Los pasajeros pueden asociar este accesorio con algo tonto e infantil. La gente lo considera un indicador de falta de profesionalidad. A veces se pueden ver rastros de los aviones, las estelas blancas en el cielo, que permanecen en el aire durante horas, a veces incluso días. ¿Son acaso normales y seguras las estelas blancas que no se dispersan? Cuando un avión está en el cielo, su motor emite gases de escape al aire, que tienen una temperatura de 600 grados. A una altura de 10 kilómetros, la temperatura del aire es de menos 40 a menos 50 grados Celsius. Así es como el gas caliente que sale se transforma en vapor. Parece una raya blanca en el cielo y se llama estela de condensación. Y sí, es perfectamente normal y seguro. ¿Han oído alguna vez que volar en clase económica es más seguro que en primera clase? La razón es que los asientos de primera clase están situados en la parte delantera. Y en caso de accidente, la mayoría de las veces el impacto principal lo recibe el morro. Además, se considera que los asientos más seguros están cerca de la salida de emergencia. Pero las investigaciones sugieren que simplemente no existen asientos seguros en un avión. Pero el avión es el medio de transporte más seguro. ¿Por qué se pintan espirales blancas en los motores de los aviones? Las espirales en el centro de los motores de los aviones cumplen dos funciones. En primer lugar, la espiral ayuda a determinar si el motor del avión está en marcha. Y en segundo lugar, la espiral se pinta para ahuyentar a los pájaros. Cuando un avión está en tierra, el sonido de los motores de otros aviones puede ensordecer el sonido de la aeronave. Como resultado, los trabajadores del aeropuerto, al no escuchar el ruido de los motores del avión junto al que trabajan, si se acercan demasiado al motor, corren el riesgo de ser succionados por las aspas de la turbina. Y al ver la espiral, se sabe inmediatamente que el motor del avión está en marcha. Y durante el vuelo, la espiral forma un parpadeo visual mientras gira lo que ahuyenta las aves. Por lo tanto, tienden a no acercarse al avión mientras vuela. Muchas personas que viajan en avión por primera vez pueden ya tener miedo a volar y entran en pánico cuando ven el agujero de la ventanilla. La ventanilla tiene en realidad tres paneles y el agujero está en el medio. Esto se hace para equilibrar la presión en el espacio entre los paneles. Si no hubiera ningún agujero, la ventanilla podría romperse por la presión de la cabina. El cambio de los niveles de presión es un problema grave y potencialmente peligroso. Si la despresurización de la cabina ocurre repentinamente, por ejemplo, como resultado de una explosión, podría destruir el avión. Afortunadamente, la gran mayoría de los casos de descompresión son el resultado de daños más leves, lo que le da a la tripulación tiempo de actuar. Una vez que la presión de la cabina cae por debajo de un determinado punto, las máscaras de oxígeno caen automáticamente. Para ser precisos, no es realmente oxígeno en el sentido habitual, como en los tanques de buceo, por ejemplo. Los tanques de oxígeno son demasiado pesados y voluminosos, por lo que se utiliza un sistema más sofisticado en el avión. El panel situado sobre cada asiento contiene una variedad de sustancias químicas que al quemar se liberan oxígeno. Al tirar de la máscara se activa un proceso químico que no puede interrumpirse ni detenerse hasta que todo se haya quemado. La mala noticia es que el suministro de oxígeno solo dura de 12 a 15 minutos, y la buena noticia es que suele ser tiempo suficiente para que el piloto descienda hasta una altitud segura de alrededor de mil metros. Por lo tanto, si las máscaras de oxígeno caen y el avión empieza a perder altura bruscamente, no es porque se esté cayendo, sino porque la tripulación está haciendo lo que tiene que hacer. Ser testigo del impacto de un rayo en un avión de pasajeros no es algo espectacular para la gente nerviosa, ¿verdad? Da miedo incluso pensar en que caiga un rayo durante un vuelo. Pero, ¿es todo tan aterrador y peligroso? En realidad, no es nada raro que un avión sea alcanzado por un rayo. Según las estadísticas de los expertos, los rayos caen sobre los aviones una o dos veces al año. Pero, ¿cómo puede un avión de pasajeros permanecer intacto tras una descarga eléctrica tan repentina, cuya energía se estima en unos mil millones de julios, el equivalente a una cuarta de tonelada de TNT? El hecho es que el revestimiento que protege la cabina está diseñado para conducir la electricidad y no permite que la descarga alcance a la tripulación, los pasajeros o al equipo electrónico del avión. Además, todos los componentes electrónicos, las conexiones estructurales y los depósitos de combustible cuentan con una protección adicional muy resistente contra las descargas eléctricas externas. Así que, en el mundo actual, los aviones modernos no temen ser alcanzados por un rayo. Al subir a un avión me di cuenta de que las ventanas laterales de los pilotos estaban abiertas. Recuerdo con que las asocié primero para fumar y hacerse selfies. Entonces, ¿para qué necesitan los pilotos realmente ventanas que se abren? Por supuesto, las ventanas de apertura lateral no son para fumar ni para hacerse selfies espectaculares, ni para ventilar durante el vuelo. Las ventanas que se abren en la cabina son salidas de emergencia. El hecho es que la puerta que separa la cabina de mando con la cabina de pasajeros está blindada y asegurada por una cerradura con código. En caso de aterrizaje de emergencia, no se puede descartar que esté atascada. Aunque para este caso hay un hacha detrás del asiento del piloto, puede suceder que no haya tiempo para abrir la puerta y sea más fácil abrir una ventana y salir por allí. Además, si un avión es secuestrado por terroristas, los pilotos como último recurso podrán salir del avión evitando la cabina de pasajeros. En caso de un secuestro, los miembros de las Fuerzas Especiales también pueden entrar por la ventana en la cabina de pasajeros para neutralizar a los secuestradores. Afortunadamente, en la práctica, las ventanas rara vez se utilizan para su propósito. Eso es todo por hoy, denle me gusta si aprendieron algo nuevo, escriban en los comentarios si consideran que volar en avión es seguro. Y hasta pronto.